Ah, ¿crees que la oscuridad es tu aliada? Tú solo has adoptado la oscuridad. Yo nací en ella. Fui cincelado por ella. No vi la luz hasta ser un hombre. Para entonces solo era algo... ¡Celador! Los hombres te traicionan porque me pertenecen a mí. Te enseñaré el que se convirtió en mi hogar... ...mientras me preparaba para impartir justicia. Luego te haré pedazos. Tu preciado arsenal. Muy agradecido. Nos hará falta. ¡Ah, sí! Me preguntaba qué se haría pedazos antes. ¿Tu espíritu? ¿O tu cuerpo? ¡No!